¡Suscríbete al canal! 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 Ya. Sí. Ok. Y yo llegué, y como yo allá hacía muchas cosas, o sea, la casa, llevaba a los niños a la escuela, trabajaba, todo. Sí. Yo llegué a México y dije, ¿y ahora qué hago, no? Como que tengo que hacer algo, porque sé que puedo, porque ya vi que puedo. Claro. Que me puedo hacer el tiempo y que tengo que hacer algo. Entonces yo me traje un programa de allá de Israel para impartir a niñas de 12 años. Sí. Muy bonito, con muchos valores y así, y dije, bueno, lo voy a traducir en español, y fue mi hermana. ¿Venía en hebreo? Venía en hebreo, venía en hebreo. Y pues con ayuda y así, empecé con las traducciones y todo, y aparte es un curso como que muy didáctico con arte y así. Entonces yo dije, me encanta, porque yo les doy baile, les doy arte, les doy todo como complemento, y al final mi hermano fue el que me dijo, no busques quién darlo, dalo tú. Y yo, yo, como me da mucha pena, me ponía rojas y dije, no, ¿cómo me voy a parar? Y es con mamás y mamá e hija, y es un estudio muy bonito entre mamá e hija. Me dice, dalo, 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 dalo. Y bueno, también mi esposo apoyándome. Y te animaste. Mi mamá me dijo, yo te cuido a los niños una vez a la semana, o sea, la verdad, el apoyo de la familia. Claro. Pues me animé a empezar y se hizo grande, grande, grande. ¿Esto fue en qué, en qué colegio? Esto lo di en la comunidad. En la comunidad. Primero empecé sola y luego me metí a la comunidad. En la comunidad tenía cien niñas. Entonces fue una experiencia como de así. ¡Qué bonito! Y está la parte artística, donde yo hacía todos los contenidos, escribiendo guiones. Sí. Y de repente me dicen, déjate ayudar. Tienes al experto en producción, al experto en danza. Y entonces salió una cosa bellísima, muy producida, muy padre. Muy profesional, ¿no? Muy padre esa experiencia. Y de ahí dije, pues lo mío es enseñar. O sea, ahí fue cuando dije, sí, me gusta diseñar y todo esto, pero lo mío es enseñar. Y fui a tomarme un diplomado, dije, a ver, ¿qué hago? ¿De qué era el diplomado? Pues fui a la Universidad Hebraica. Sí. Dije, porque los temas me gustan mucho. Sí. Me dicen, ¿por qué no haces la carrera? No tienes carrera. Claro. O sea, de verdad, en dos minutos te vas a dar cuenta que ya la acabé. Te dije, pues va. Entonces me metí en la carrera en educación. Sí. Que me encantó. Sí. Y me ayudó mucho para lo que estaba trabajando con las niñas. No, y además me imagino que lo empezaste a aplicar. Luego, luego. Voy a hacer mis prácticas con mi familia. Exactamente. La verdad es que fue como que al revés. Me casé, luego trabajé, o sea, luego y estudié, o sea, como todo revuelto. Como que, como que primero, ya, ya vengo con la experiencia, ¿no? Ahora vengo por el conocimiento. Exactamente. Pero ya traigo, ya traigo varias horas de vuelo. Sí, Dios me ayuda porque no sé cómo hago las cosas. Y luego, ah, bueno, aquí dice, ah, sí, lo hice, me dio bien, ¿no? Mira, una, una prueba más de que el orden de los factores no altera el producto. Exactamente. Qué, qué bien. Entonces, terminaste. Terminó ahí. La carrera. Y digo, me sigo con la maestría. ¿Cuántos años? Fueron. Dos, tres. Tres años. Tres años. Y después la maestría. Y me sigo, ahí mismo. Ok. Y me meto en la maestría. ¿La maestría también en, en, en educación o en qué es? En estudios judaicos. Estudios judaicos. Estudios judaicos, porque a mí me encanta leer, me encanta la Biblia, me encanta toda la historia. Y era algo que yo dije, voy a disfrutar, porque, pues, me dejan muchas lecturas y es mi tema que me gusta, siempre me ha gustado. Y entré a trabajar en un colegio, en el colegio de mis hijos, coordinando actividades de judaísmo y coordinando talleres de electivas, de danza, de fotografía, de muchas cosas. Y ahí también estuvo muy enriquecedor, porque aprendes a trabajar igual con el equipo, ¿no? Yo iba a hacer mis publicidades y me decían, no, 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 hay una diseñadora, tú no tienes que hacer esto. Que ella te ayude. Tú dedícate a lo tuyo, entonces. Tú dale la idea. Sí. Y del contenido y ella lo desarrolla. Exactamente. Y se vino la pandemia y empezamos en el Zoom a hacer actividades. ¿Qué tal la pandemia? ¿Cómo, cómo les fue? Al principio muy bien. Estuvimos. El, el encierro forzoso. En una casa de campo muy a gusto. Sí. Digo, la, toda la organización al principio era como, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué voy a hacer aquí con todos los niños y todo? Nos vino a mover todo, ¿verdad? La, 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 la dichosa pandemia. Pero aprendimos, como dijimos, ¿no? A valorar. Claro, claro. A, no sé, a hacer, a pensar, a reflexionar, a tener un poquito de tiempo. Y sobre todo a agradecer, ¿no? A agradecer. Tantas bendiciones que tenemos. Exactamente. Que a veces no, no las valoramos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y bueno, luego, sí, empiezo a trabajar en el Zoom y todo. Sí, se complica de repente. Sí. Cállense, tengo que hablar, tengo que decir. ¿Qué tal el tema del, el tema del Zoom? Yo lo que digo, bueno, bendito sea Dios, me imagino que en tu casa que tenían varios dispositivos, o sea, a lo mejor cada quien tenía el suyo, pero en, ¿qué tal en los hogares donde nada más tenían una computadora? Sí. O dos y todos así, casi, casi peleándose. Fue un reto, ¿no? Se volvió el, 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 el objeto del deseo, el, la, la, todo la, los, este, las computadoras, ¿no? Sí. Y entonces, este, te sigues con tus estudios, con tus talleres. Sí, termino la maestría, me salgo del colegio. Te salgo del colegio. Porque yo tengo ganas de hacer algo mío, o sea, algo ya como. Sí. De todo lo que he adquirido. Sí, tu propio proyecto. Tu propio proyecto, que es aquí donde nace Ruaj, que son estos cursos, conferencias, este, talleres. ¿Qué quiere decir la palabra Ruaj? Ruaj Espíritu. Ok. Todo este proyecto es como del alma. Es algo muy, muy espiritual. Algo muy espiritual, que digo, hay diferentes cursos, ¿no? Sí. Son diferentes temas. Sí. Ahorita platicamos si quieres de cada uno, pero, este, todo tiene que ver con estar feliz haciendo lo que se conecta con tu alma. Y, sobre todo, que están enfocados a la mujer. Exactamente. ¿Verdad? Que tú lo mencionaste en la invitación, ¿no? La mujer es así como que la fortaleza de, es como el pilar de las familias, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante que tú estás enfocada a mejorar, pues, en conocimiento, en desarrollo, y, pues, ves los resultados en la formación de las familias. Es que, qué labor tan bonita, tan, tan interesante. Sí. ¿Cómo es que empiezas a dar tus, tus cursos? Cursos. Pues, mira, no tiene que ver esto con feminismo. Es más como amar tu feminidad. Claro. Y ver la importancia que, que tiene la mujer. Y más hoy, en este siglo que estamos. Es que ya no es como antes, que no podía estudiar, que no podía ser, que ya estamos mucho más, con mucho más accesibilidad. Es que es tan importante porque la mujer al ser uno de los pilares, el pilar más importante, ¿no? En la, en la familia. Y cuando esta mujer se desarrolla adecuadamente, pues, es una maravilla porque vas a dar lo mejor de ti, ¿no? Cuando logras sacar. Realizarte. Exacto, realizarte. Y hay un equilibrio entre tu desarrollo, el tiempo, la familia, los estudios, las responsabilidades. Exacto, justo en la Torah, en Bereshit, en Génesis, habla de Eva, ¿no? De Javá. Y la menciona como Javá y como Isha. Isha es como la, la mujer. La mujer. O sea, tiene dos nombres. Entonces, Javá se refiere al rol de casa. Casa. De mamá, de maternidad, del hogar, de toda esa parte. Que la verdad que las mujeres tenemos las células y todo el, el entendimiento. Sí. Y el, o sea, el, como el instinto para hacerlo, ¿no? Para hacerlo. Y la otra que es Isha, que es mujer, que habla de que es una mujer, o sea, la mujer puede salir, puede trabajar, puede estudiar, puede ser, buscar el éxito. Puede ser prácticamente todo, ¿no? Son como dos roles, ¿no? Ajá. Y en este curso de las mujeres que di, que vemos muchas mujeres judías y de la historia y las analizamos y sus valores y los que, lo que nos vienen a enseñar. Sí. Este, justo está Débora. Que era ella jueza. Sí. Y era profeta y era general del ejército y era, este, la consideraban como la madre de todo el pueblo, ¿no? Pero entonces. O sea, era una mujer. Era una mujer. Súper importante. Fueza, profeta. O sea, todo hacía. Sí. Todo le iban a pedir consejo. Entonces, es como enseñar un poquito que la mujer tiene muchos roles, ¿no? Eres madre, eres hija, eres hermana, eres amiga. Y que, oye, que todo lo podemos hacer bien. Modestia aparte. No, tratamos, ¿no? Tratamos, pero es un, o sea, es un reto, ¿no? Es un reto. Porque a veces a mí me pasaba. Sí. Y por eso también, o sea, terminé saliéndome a la escuela que. Porque también. El estrés de trabajo. El estrés de trabajo con la familia. A veces en nuestro afán de hacer todas las cosas bien, también nos saturamos. Sí. Y también caemos en crisis, ¿no? Porque no nos sabemos poner límites de, hasta, de capacidad, ¿no? Exactamente. De hasta dónde puedo yo, hasta dónde puedo y hasta aquí ya. O sea, no. Entonces, a ver, en tus, en tus talleres tocas todos estos temas. Bueno, hay un, un taller. Hay uno en particular. Hay uno en particular, que es el de autoconocimiento para la trascendencia. Ese. Que se, que a mí me fascina, porque muchas veces estamos viendo lo que hace el otro. Ajá. Que se compró, que tiene, que está haciendo. Estamos viendo la vida de los demás. Y nos distraemos, y nos distraemos horrible. Y nosotros, o sea, venimos con una misión al mundo. No venimos, ay, ¿a qué vengo? Muy particular. Venimos con una misión, y Dios nos mandó con herramientas específicas para cumplir esa misión. Pero no las conocemos, porque estamos viendo para afuera. Cuando empezamos a ver hacia adentro ese autoconocimiento, introspección, y empezamos a ver para qué somos buenos, tus habilidades, tu tipo de personalidad, cómo te relacionas con la gente. Ajá. Entonces, empiezas ahí a decir, bueno, ya, este soy yo, ¿no? O sea, a conocerte. Claro. Entonces, vemos astrología, numerología, tu nombre, fecha de nacimiento, habilidades, personalidad, muchos aspectos. Y ya que, ya que los aterrizamos y los trabajamos en el taller, entonces, ok, ¿qué hago con esto? ¿No? Hacia dónde voy, ponerme metas, ponerme proyectos, y también trabajar para el otro, porque no vienes solo al mundo a vivir tú en tu mundo. Vienes con el otro, vienes para dar algo al otro, para enseñarle algo al otro, ¿no? Yo siempre digo que lo que aprendes, pues, es para enseñarlo, para transmitirlo, no quedártelo. Sí, no, digo, si no, qué flojera, o sea, digo, si no lo compartes, o sea, es como, es como cuando cocinas, ¿no? O sea, animo, que cocines delicioso para comértelo tú solito, ¿no? No quieres compartir. Hay que, lo, lo, lo bonito de estas, este, labores es el, el compartirlos. Exactamente. Y así es esto, ¿no? Es como que todo el judaísmo se basa en esa parte del dash. Sí. De la empatía, de ver al otro, de ponerte en los zapatos del otro, que a veces nos cuesta mucho trabajo. Claro. Pero es un trabajo que hacemos en el taller, hacemos un trabajo del perdón, del agradecimiento, de la fe, o sea, se trabajan muchos temas. Sí. Muy espirituales. Muy espirituales y muy profundos. Muy profundos, y además, yo lo que digo mucho es que, ¿cuánto le dedicamos a las cosas materiales, no? Al gimnasio, al este. Uf. Y al alma. Y al alma, que es lo que nos sostiene y lo que nos mantiene firmes, ¿no? O sea, es, es, es sumamente importante darle, darle el tiempo, ¿no? Y además este, bueno, este es el, el, digamos que el, el favorito, ¿no? Ese es mi favorito. Es mi favorito porque cuando ves que las mujeres, porque he tenido chavas, he tenido señoras hasta de 72 años. Eso te iba yo a preguntar, o sea, te han tocado así grupos muy, muy mixtos. Me han tocado mixtos, pero finalmente como que los separamos. O sea, sí, cuando hay mucha diferencia, ¿verdad? Mucha diferencia. Sí, los separó. Lo que pasa es que yo me gusta cuando, y eso lo aprendí como maestra, como mora, que se dice en hebreo. Cuando tú tienes un grupo, tienes que conocer a tu grupo, cada una también por individual, porque en qué nivel están, qué edad tienen, y a ver cómo les vas a dar la clase. Entonces, mis discursos en base son lo mismo, pero no los doy igual. O sea, tienes que ver a quién le estás dando. De acuerdo a cómo es el grupo, tú vas. Pues las chavas, haz de cuenta que necesitan más orientación vocacional. Sí. Y laboral, a lo mejor. Y también le imagino que tiene que ser un poquito más dinámico, ¿no? Más dinámico, y los ejemplos que les doy son más para ellas, para que se envuelvan en el tema. Y mucho les digo, haz de cuenta que traten de buscar esa carrera que les guste y que sean buenas según las habilidades que desarrollan y todo. Que les dé una satisfacción y que también puedan desarrollar sus habilidades, ¿no? Sí, porque esa cosa que eres buena y te gusta, esa es la cosa que está conectada a tu alma. Claro. Entonces, muchas veces nos vamos a ver en qué carrera voy a ganar más lana, o en qué carrera, porque mi papá me dijo, o en qué carrera, porque voy a ser doctor. Y hay gente que se queda años en trabajos que no les gusta. Que no les gusta. O estudiando unas carreras por recibir el título. Digo, también hay el caso de personas que ya cuando se jubilan, dicen, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? A los, ya, cuando sí. Y pues ya se vienen realizando por ahí de los sesenta y cinco, setenta, y dices, guau, o sea, toda una vida de trabajo para darte cuenta de que tu verdadera realización estaba en otra cosa. Otra cosa. Totalmente diferente, ¿no? Y exactamente este curso es porque yo me lo, me lo experimenté a mí misma, ¿no? Te lo autodiste. Te lo autodiste. Entonces es lo que pensé, si yo hubiera sabido esto hace veinte años, no importa, todo lo que he hecho está maravilloso, ya ha sumado cosas a mi vida y ya me ha hecho poder hacer lo que estoy haciendo. Pero qué padre llegar con una chavita a lo mejor de diecisiete, dieciocho años que no sabe ni para dónde. Con todo este conocimiento y esta experiencia. Y primero pues vienes con un ADN, vienes con una carga cultural, vienes con una carga familiar y vienes con herramientas y desde esa edad poder saber lo que puedes llegar a hacer y acercarte, no te voy a decir, esta es tu misión de vida, obvio, nadie lo sabe. No, no, pero tener como más. Pero acercarte a lo que te conecta contigo. Tener más claridad, ¿no? Y decir, esto es lo mío. Sí, y al final salen muy contentas y aparte son horas ricas de aprendizaje y de que meto contenidos. Fíjate que hace unas semanas estábamos comentando ese tema de la educación, que actualmente hay una deserción tremenda, cambios de carrera, o sea, y yo recuerdo que cuando nosotros estudiamos había la materia de orientación vocacional, que era importantísima y tengo entendido que la quitaron o la hicieron así como. A lo mejor no le dan tanta importancia o a lo mejor la dejan para el último momento. Pero creo que es de suma importancia. Yo creo que les empezaría a dar orientación vocacional inclusive desde la secundaria, ¿no? Sí. O quizás saliendo desde la primaria. Desde la secundaria, yo creo que sí. Porque que vayan teniendo así como que idea de qué quiero para que soy bueno y les hacían unos test y todo. Eso sí se debería de retomar. Bueno, yo les hago test también. Pero me gusta mucho porque hay señoras grandes que vienen también o señores de mi edad que de repente no tienen que hacer, por ejemplo. O ya se casaron sus hijos y están como que con tiempo libre. No saben ni qué es lo que les gusta. Y entonces me dicen, siempre he querido hacer eso, ¿por qué nunca lo he hecho? Y yo, ahorita es el momento. O sea, ahorita. Exacto. Y vamos a hacerlo. Entonces, el apoyo para realizar eso. Oye, eso ya es casi, casi como coaching, ¿así, no? Pues es que ya se volvió algo como coaching. Y luego ya, este, hay veces hasta hacemos terapia, ¿no? Pero me gusta mucho porque hay gente que se me acercó y me ha dicho, de verdad, gracias, porque tu clase me llena y la espero cada semana. Y yo con eso, eso para mí es lo máximo. O sea, ya, 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 ya me realicé. Te vuelves la ilusión de la semana de muchas señoras. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Porque es así el espacio donde ellas aprenden, se desarrollan. Se desahogan. Se desahogan. Se preguntan, aprenden, se superan. El conocimiento es algo impresionante. Y encuentran empatía en las mismas… Sí, en el grupo. En el grupo, ¿no? Se vuelve una dinámica padre también. Eso es bien importante, que exista esa empatía, ese apoyo y el ver que todas tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones y hasta sacas ideas, ¿no? Para solucionar. Exactamente. ¡Qué bonito! ¿Cuál, este es tu curso favorito? Este me gusta mucho. ¿Cuál otro tenemos así que…? Tengo el de mujeres, que es el que te les decía de la mujer. Ajá. Y ver esas fortalezas en la mujer. Y a veces pensamos que en la Biblia la mujer está como renegada, ¿no? Ajá. Y no, cuando empiezas a estudiar a profundidad… Te das cuenta que no es así. Ves y dices, esta mujer, qué fortaleza. Esta mujer, ¿de dónde sacó tanta esperanza? Y empiezas a, entonces a… La paciencia, la templanza de todas estas mujeres que están en las escrituras que dices, ¡guau! No, y nos vamos a la historia. Por ejemplo, en la Inquisición hay una mujer que se llama Gracia Méndez. Ajá. Que, pues, desde niña estuvo con toda la persecución de la Inquisición. Ajá. Y ella, en viuda, se casa con un hombre muy rico, pero en viuda jovencísima. Ajá, entonces queda con mucho dinero y cómo se dedica a sacar judíos de España y de Portugal y se ve todo el recorrido y se estudia. Y ahí dice una enseñanza de la Torah que el que salva un mundo es como salvar un mundo entero, ¿no? Y cómo, de dónde le nace a ella toda esa parte de… Porque además ella no era judía. Ella era judía de nacimiento. Pero, ¿por qué? Vivían escondidos, vivían como… Ya, se cambiaron los apellidos. Se cambiaron apellidos, sí, ya, exactamente. O sea, se llamaba Hanna, se cambió el nombre a Gracia. Ya. Es una historia preciosa. Entonces, estudias cada clase una historia de ellas. Y ves todo el recorrido y todo lo que puede influir en una mujer, ya sea una niña de 12 años o una señora madura. Cómo una mujer puede cambiar la historia. Exactamente. De tantas personas, de tantas familias, tantos destinos. Exactamente. Qué increíble, ¿no? Y van aprendiendo valores y vamos haciendo algo artístico, que el arte es como una manera de sentir las cosas. Entonces, el aprendizaje se hace mucho más significativo y me encanta. Cuando el arte va ligado al conocimiento, es algo precioso. Exacto. Porque entra, ¡frum!, así, ¿no?, solito. Hacemos bailes, hacemos panderos, hacemos candelabros, todo con un sentido y con un contenido atrás, ¿no? Pero muy bonito. Qué bonito. Y no sé si les puedo compartir algo de la mujer. Claro que sí. Ahora, este es tu programa y nos puedes compartir lo que quieras. Este, bueno, que esto es sobre la mujer, ¿no? De esa parte de la fortaleza que estamos hablando. Y el hombre en la tora es comparado a un árbol. Y yo aquí quiero hacer una comparación de la mujer a la planta, porque la planta, pues, está en la maceta, ¿no? Sí. Y la maceta, precisamente, es un contenedor, ¿no? Y la mujer es la que contiene desde el vientre al bebé. Claro. Contiene a toda la familia. Es el centro de la familia. Es la fortaleza de la familia. Es, este, dar vida, dar cavidad a la bendición, a la luz. Es, se dice también que es la fuente de la bendición en la casa. Claro. Entre más hagamos ese recipiente, más cavidad damos. O sea, ya ve a las abuelitas, ¿no? Con sus casas, con sus nietos. Esa es la maceta. Tú llegas con una semilla, que es la esencia, que es tu esencia. Sí. Y qué vas a hacer con esa planta, depende de ti, si la quieres hacer grande. La quieres germinar y que salga una planta hermosa. Exactamente. O quieres que salga una plantita y… Es algo que tiene que empezar también de la persona, ¿no? En ti misma. Y, bueno, la tierra es la vitalidad, la personalidad, las vitaminas, la energía femenina que tenemos de aventura, de ternura, de amor, de alegría. Es un terreno fértil. Es la que… También de sacrificio, porque tenemos muy… También, el corazón muy… Sí, corazón de pollo. Exactamente. Exactamente. Una madre es una madre, ¿no? Sí. O sea, siempre. Sí. Y, bueno, las raíces, que son todas nuestras tradiciones, costumbres. Que, además, el judaísmo en sus raíces es tan bello, o sea, cuando encuentras esa esencia, ¿no? Es tan bonito, tan bonito. Es padre porque dices, pertenezco a una cadena milenaria de mujeres, de matriarcas, ¿no? Y luego te pones a ver, ¿no? Y mi mamá lo que me ha enseñado, y mi abuela lo que me ha dejado, y la fuerza de la bisabuela, y todo lo que vivieron. Y, aparte, ha sido… Cómo todo va pasando de generación en generación, la cultura, el conocimiento, las tradiciones. Y que se sigan conservando, ¿no? Que se sigan conservando. Que estés el viernes prendiendo tus velas. Sí. Y cuando tú, antes de empezar el Shabbat, empiezas a prender las velas, en todo el mundo se está prendiendo velas. Entonces, una unión como tú con Dios, tú contigo misma, haces tus pedidos, rezos. Claro. Y, aparte, estás unida a todas esas mujeres. Y toda esa energía en conjunto. Exactamente. ¿No? Que es lo más hermoso de estas tradiciones. Es una conexión, es algo muy especial. Aparte, lo que me gusta mucho del judaísmo es que hay una como una demanda, ¿no? Tú puedes ir a donde sea. Sí. Y si te encuentras a alguien y necesitas comer kosher o lo que sea, siempre hay alguien que te va, ay, vente a mi casa. Siempre vas a encontrar ese apoyo, esa ayuda. Sí. 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 Es muy bonito, la verdad. Es parte de esa luz, ¿no? Que siempre dar la mano al otro, verlo como un hermano, ¿no? Ojalá que toda la humanidad pueda ser así, ¿no? Claro, digo, ahora sí que como la, como, como, como la canción de, de, de Lennon, ¿no? Que no hubiera fronteras y que todo fuera, este, hermoso y color de rosa. Oye, a ver. Y bueno, nos quedamos en las raíces. Sí. Eh, el, el tallo es lo que nos mantiene firmes, es la columna vertebral. Ok. Ok, entonces aquí tenemos cabeza, tronco, extremidades, las manos y los pies. Entonces la cabeza se, voy a hablar de las relaciones que tenemos. Sí. La cabeza sería tus papás, Dios, tus maestros, todo lo que te dan a ti. Ok. Tus pies serían tus hijos, tus, a los que tú les enseñas, los que están bajo ti. Tus, tus raíces. En tu protección, ok. Y los brazos serían tus amigos, tus hermanos, tus, tu gente con la que convives. Convives, la sociedad. Entonces si tú estás bien en tu tronco, puedes estar bien en todas tus relaciones. Primero tienes que estar bien contigo. Claro. Y luego entonces ya puedes estar bien y, y estar con todos. Porque a veces nos recargamos en una sola relación. Por ejemplo, una mamá que está, da la vida por los hijos, que es lo natural. Pero se olvida de sí misma. Descuidas otros ámbitos. Al rato se casan y las ves deprimidas o las ves, porque ¿dónde está esa parte tuya? Claro. De tú, ¿no? Sí. O te puedo dar mil ejemplos, ¿no? Pero entonces el tronco es eso, ¿no? Es la fuerza de la mujer y la, la, la fuerza que tiene la mujer de actuar en circunstancias, este, todo su aplomo, su resistencia. Claro. Y bueno, las ramas y las hojas son nuestros sueños y fantasías, los pensamientos que nos hacen crear grandes proyectos. Representa nuestra capacidad para dar a los demás, para extender nuestros brazos, ¿no? Como las ramas. Las flores es la manera en que nos abrimos al mundo cuando compartimos lo mejor de nosotras, ¿no? El florecer, nuestro aroma que conquista el mundo, el color, la belleza, la delicadeza, mujer, cuando nos abrimos a nuevas experiencias y florecemos. Y los frutos son nuestra descendencia, nuestros hijos. Nuestros hijos. Luego que, lo que hacemos por ellos. También. También son las metas que queremos alcanzar. Siempre hay que ponernos metas, siempre. Claro. Siempre para arriba. Claro. Y, este, representan el resultado y el propósito de nuestra existencia. Sí, como toda planta, pues necesita amor también, necesita también que le den cariño, cuidado, ¿no? Pero la mujer siempre sabe como aprovechar esa gotita de agua y hacer que rindan, ¿no? Sí, somos bárbaras porque sí, sacamos provecho de todo, ¿no? Y, qué bonito, porque es como enseñar a la mujer a sacar la mejor versión de sí misma, ¿no? Y la unicidad que tiene. O sea, todas somos mujeres, pero cada una tiene su especial, ¿no? Sí, todas somos diferentes, particulares, pero cada quien tiene sus cosas positivas, este, que puedes desarrollar, ¿no? Exactamente. Y ahorita que dijiste positivas, perdón, me acuerdo de que estudiamos mucho también sobre los elementos, porque todos estamos formados de cuatro elementos. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y, bueno, eso lo estudiamos en el curso uno, ¿no? Pero todos estamos formados de los cuatro elementos, agua, fuego, aire, tierra, ¿no? Pero hay uno que predomina. Entonces, estos elementos son eso, nuestro carácter. O sea, es uno que predomina en tu personalidad. Exactamente, en tu personalidad, en cómo te relacionas y todo, ¿no? Pero todos tenemos los cuatro, entonces, el fuego sería como la espiritualidad, las ganas de crecer, es que el fuego va hacia arriba, ¿no? Sí, sí. De esas metas, de lograr, es mucha fuerza, es mucho. Pero lo puedes llevar al ego. Sí. O lo puedes llevar a algo positivo. Entonces, este equilibrio de también mantener en equilibrio tus elementos, porque si no, puede ser un fuego devastador. Sí. O puede ser una vela que ilumina a los demás, ¿no? Claro. O sea, puedes ver al fuego en diferentes… O una llamita ahí. O una llamita ahí muy triste también. Sí, sí, sí. El judaísmo en sí, este, muchas veces la gente lo puede ver como una carga pesada de llevar de generación a generación. Y no, una luz ilumina, o sea, con una vela tú puedes prender mil velas y no se extingue esa luz, se multiplica. Se multiplica. Pero entonces el fuego es mucho de este control, ¿no? Tú tienes que ir controlando y conociéndote primero, controlando y equilibrando estos elementos. El agua, pues, son los placeres. Ok. Es también sabiduría, pero, pues, puedes caer en adicciones. Y lo… pero lo padre del agua es que la metamorfosis, ¿no? O sea, puede ser sólido, líquido… El agua que está en constante… Fluye. En constante movimiento y cambio, ¿no? Esa parte que… Porque puede pasar de, como dices tú, de sólido a gaseoso y… Entonces, esa parte que fluye en ti es el agua. Si estás gaseosa es porque te perdiste y estás en tu nube. Si estás, este, sólido es la parte fría que a veces tienes que tener, ¿no? La parte dura, ¿no? Para comunicarte, para expresarte lo que piensas, todos tus pensamientos, todo eso. Sí. Entonces, este, necesita también contención a veces, ¿no? También a veces contención. Y esa es tu tierra, porque la tierra es la contención, es la estructura, la planeación, la organización, es lo que contiene los tres elementos. Entonces, es un conocerte y es un aprender. Sí. En hebreo se dice midot. Sí. En español es cualidades. ¿Midot qué significa? Midot son cualidades. Cualidades. Entonces, es ese equilibrio entre dar, ¿no? Este, de ser, sí voy a usar mi fuerza, pero lo voy a usar positivamente. Sí. Entonces, también estudiamos mucho eso, que es muy, muy interesante y muy… Qué bonito, qué bonito. Definitivamente, el conocimiento, el autoconocimiento es muy importante para tener ese equilibrio que mencionas, ¿no? Mientras más nos conocemos, pues, más, más podemos aprovechar, ¿no? Todas esas herramientas que tenemos para desarrollarnos. Te, me habías comentado algo relacionado con el arcoiris. Sí. Sí, 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 sí. Que son, que los, los colores… El arcoiris, sí. Bueno, es una probadita, porque si no, no, no hay el alborso. Sí, no, 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 sí. Este… Pero es para que, para que se interesen. Sí, es que el arcoiris, o sea, aparte que es un fenómeno natural, de lo más hermoso que hay. Hermoso, hermoso. No, o sea, su, su, se produce cuando los rayos solares atraviesan las gotas de agua. Sí. Presentes en la atmósfera, y aparece un espectro de siete colores, ¿no? Y estos siete colores, donde lo vemos en, en la Torah, en, en Génesis. Sí. Es cuando Noah baja del arca, con sus hijos y ya con todos los animales. Que es cuando lo ven, ¿no? Y sale el arcoiris. Y sale el arcoiris. Y entonces este arcoiris es señal que Dios manda a la humanidad de que no va a haber otra vez, nunca más, una destrucción tal como la fue en el diluvio. Como fue el diluvio, sí. Sí, han habido tsunamis y otras cosas, pero no esa catástrofe de esa magnitud. Sí, no de esa magnitud. Entonces, número uno es una señal, pero ¿qué son realmente esos colores y por qué siete? Y, y lo que les quería compartir, la numerología también, eh, habla mucho del número siete, ¿no? Sí. Entonces, son siete colores, y esos siete colores representan las siete leyes de Noah. Ok. Porque entonces sí, ahora sí vamos a empezar un mundo nuevo, tiene que haber un, un código de conducta. Un reglamento, reglamento. Porque si no se me alocan otra vez. Exacto, para la sana convivencia, de ética, de moral, de sana convivencia. Entonces, ahí vienen, cada color representa las siete leyes de Noah, que a su vez, eh, también están relacionadas con la sefirot, que eso tiene que ver con Kabbalah. Sí. Pero son atributos que tenemos, por ejemplo, el dar, eh, la fuerza que tenemos, la belleza de saber nivelar, eh, el dar y el restringirte. Claro. Entonces, eh, hay muchos aspectos que no quiero profundizar ahorita. Sí. Y también tiene que ver con los siete colores de ahí, los siete chakras. Con los chakras. Con los chakras, ¿no? Para la que sabe de ahí de energía. Entonces, este, no voy a dar más. Sí. En la clase estudiamos estas leyes y los colores. Qué interesante. Y lo vemos más a fondo. Porque cada color tiene un significado. Tiene un significado, claro. O sea, el arco iris pudo haber sido todo rojo, no. O sea, nos está dando un mensaje de que hay leyes, de que hay valores, de que hay atributos que tenemos que hacer para perfeccionarnos, para semejarnos a Dios. Y hay estos chakras también que, que este. Que, que se tienen que estar alineados. Creo que hay que estar fluyendo en la vida, bien. Este, y el siete, pues, tenemos muchas cosas, ¿no? Siete días de la semana, por ejemplo. Siete días de la semana. Eh, siete. Sí, es un, es un número muy cabalístico, ¿no? Y, y, este, como que todo se va relacionando. Exacto. Es un número espiritual. Pero bueno, de todo eso, en el curso. Oye, y vamos a hacer un, un, un paréntesis para, para hablar de este curso que está programado para octubre, ¿sí? Sí. Entonces, este curso, para las que estén interesadas, se va a llevar a cabo en Vita Fresh Bistro, que está en el corazón de Tecamachalco, Avenida de las Fuentes, ciento setenta y cuatro. Ya tienen nuestros teléfonos. Y los, lo que podemos hacer ahora es ofrecerles un, un descuento para que, ¿sí? Normalmente este curso tiene un, tiene un, tiene un valor de tres mil quinientos pesos, pero a todas nuestras invitadas se les va a hacer un descuentazo y va a quedar en dos mil quinientos. Para, lo que sí es importante es que reserven y se inscriban antes del nueve de octubre, ¿sí? Porque tampoco crean que hay muchos lugares, sí tenemos mucho espacio, pero, este, por lo mismo que se quiere dar una atención personalizada, tenemos un límite. Exacto. ¿Sí? Así es de que los vamos a, las, las, las invitamos a que pidan informes, este, ¿quieres que demos tu, 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 tu WhatsApp? ¿Se puede poner ahí? Claro que sí, si no lo ponemos luego en pantalla, pero lo damos aquí al aire. Ok, ¿cuál es? Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Nueve tres. Nueve tres. Ocho siete. Ocho siete. Dos cuatro. Dos cuatro. Para informaciones, inscripciones del curso, y yo también les doy el mío, cincuenta y cinco, treinta, cuarenta y cinco, siete, tres, cuarenta y ocho, por si tienen cualquier duda, cualquier comentario, este, son bienvenidos por WhatsApp. Este, ¿y qué otra cosa te gustaría agregar de estos, del, del curso? Eh, bueno, está también, hay otros cursos. Ah, está planeado, está planeado para los lunes. Lunes. Y el horario es. Doce a una y media. De doce a una y media. Son ocho clases. Ocho clases. De hora y media. Uh-huh. Porque ya que entras en tema, ya no te quieres. Que esto, exactamente, es que también el, la, la importancia es darle el ritmo, la fluidez, y que no se pierda, ¿no? Entonces, esto empezaría el dieciséis de octubre. Exactamente. Y terminaría el once de diciembre para que programen, y hay un, hay un, hay un lunes. Un puente por ahí. Que hay un puentecito, que bueno, pues eso ya lo vemos al momento. Este, pero pues está, está padrísimo. Está padre, y ya, yo les llevo el material. Tú llevas el material y todo. Cada una lleva, hace su libro personal. Sí. Que está muy padre, porque se lo quedan, y aparte, el día de mañana, lo pueden volver a. Lo puedes consultar. Lo puedes consultar, y lo puedes. Y volver a hacer los test, y volver a hacer los ejercicios, y verán que uno tiene una evolución. Claro. No todo cambia. No. Pero sí hay cosas que. Importantes. Obviamente vas evolucionando. Y está padre poder hacerlo. Qué bonito, qué bonito, Olga. Oye, ¿qué, qué te gustaría agregar de, de todos estos talleres? Bueno, hay otro taller, pero eso lo podemos dejar para después, pero les platico. Sí, nada más para que. Se llama Beauty, es mi salud. Ok. Que se trata de, este, hacer conciencia de tener una salud física, mental, espiritual. Ajá. Bueno, me falta. Mental, espiritual. Y aquí, ¿qué, aquí tomas, este, alimentación, este, todo? Vemos mucho, mucho sobre la mujer. Sí. Porque unos, un tema muy importante que está ahorita muy, muy así. Muy en boga. Es, este, el tema de cuidar los niveles de azúcar. Ok. Toda la parte, por ejemplo, de cómo nuestro cerebro es diferente, el femenino y el masculino. Y funcionan diferente y, 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 y lo, y lo que le sirve al de la mujer no le sirve al hombre y viceversa, ¿no? Y nuestras hormonas. También. Sí. Entonces, hacemos un estudio de nuestras hormonas, de entender por qué somos así o por qué estamos así, ¿no? Sí. Y, y, eh, hay unos libros muy, o sea, yo lo que hago es recolecto mucha información, autores, ponentes. De actualidad que estén así. Muy fuertes. Y los expongo, facilito la información de una manera muy padre y muy didáctica. Y entonces, hay, hay, hay una autora que escribe sobre el ciclo femenino. Ajá. Que habla de que el ciclo menstrual es el femenino, es el que tenemos que, que llevar, ¿no? Porque, entonces, tu estado de ánimo está diferente. Claro. Tienes que hacer diferentes ejercicios, hay veces, por eso tienes fuerza, a veces te sientes débil, tienes más creatividad en cierta semana que no. Entonces, hay que apegarnos a nuestro ciclo. Inclusive tus, tus antojos cambian, ¿no? Antojos, todo, 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 está padrísima esa clase. Y esta, yo la relaciono, ¿no? Un poquito con el judaísmo en el sentido de que, eh, eh, la base del calendario judío es lunar. Y la luna tiene esas facetas también de cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, este, cada, cada mes es, es como renovarse, así como la luna, ¿no? Es, es, ahora sí que el ciclo. ¡Clum! ¿No? Exactamente. Ir cerrando el ciclo. Entonces, hablamos de esa renovación, como mujeres, de un comienzo, de otra vez la energía y todo, y está muy padre también. Y el curso de Identidad e Historia Judía para que le interese aprender un poquito más el tema. ¡Identidad! Ok. Y este, ¿de qué trata? Puse toda la, la historia judía desde la creación del mundo hasta la actualidad. Ya, ya, ya tengo dos interesadas en este. ¡Buenísimo! Luego lo platicamos porque... ¡Tú, mano! No, mi idea es empezar con este número que dijimos. ¡Claro! Y seguirnos, digo, la que le interese en los temas. Y quieran aprender un poquito más. Y ya, ya en la marcha vamos, vamos, vamos viendo. ¡Buenísimo! ¿Sí? Lo que, lo que, lo que a las mujeres les interese. Bueno, queridos amigos, ya llegó el momento de despedirnos. Este, no me queda más que agradecerte, Olga. De verdad, creo que todos nos vamos con, con un aspecto muy amplio de, de toda, de toda esa enseñanza de, de, que me encanta. Que una mujer tan, tan, tan guapa, tan joven, tan preparada, tan buena mamá, este, me encanta que estés aquí. Me encanta que estés promoviendo y, y, y lo que más me gusta, que estés apoyando a tantas mujeres de una manera tan bonita, tan, tan entregada. Entonces, vamos a esperar a que todas nos, nos llamen para inscribirse. Y bueno, no me queda más que darle las gracias. Gracias a ti, gracias a ti por la invitación, por esta oportunidad. Esperemos que sea la primera de muchas. Esperemos. Y los esperamos, eh, hagan sus reservaciones, porque no hay muchos lugares, eh, ya, ya, ya hay dos inscritas. Sí. Entonces, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, ya saben, misma hora, mismo canal, por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Anticla. Gracias, un placer. Igualmente. Gracias, Olga. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.